¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Far Cry 5 y pues hoy amigos estoy aquí en la cárcel Pues antes que nada quiero aprovechar para darles las gracias a todos ustedes por el apoyo que le han dado al juego Pues vean por acá podemos comprar nuestros helicópteros, esto les mostraba en el capítulo anterior Y por cierto pues voy a hacer la misión que me pongan ahora con el helicóptero Pero pues antes tenemos que ir a hablar con Marshall, les informo cuando venía para acá Este video era para que hubiera estado grabado desde hace rato pero resulta que pues venía así para la cárcel y eso Porque pues yo les dije que para la próxima íbamos a empezar con las misiones de nuestro amigo el policía Y pues resulta que me encontré por allá a un rehén, entonces quise liberarlo y después de eso me salieron como 30 misiones más Que me hicieron tardar como una hora prácticamente y pues vean aparte de eso me cambiaron las armas No sé en qué momento compro las otras armas pero pues bueno no tengo casi tiempo para ponerme a hacer todo esto Para ponerme a cacharrearle y pues ya quise grabar el capítulo porque pues en realidad no quiero dejar el canal dos días sin el capítulo Así que pues vamos a hablar con él Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente, por lo que sabemos puede que no haya sido por el gozo Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith El típico sitio del que nadie regresa jamás Tortura, asfixia, sacrificios Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores Ten cuidado nevato Ok Tad para hacer seguimiento Llega a la miseria, queda a mil metros Vale pues amigos vamos a ir directicos hasta allá Pero vamos a ir en nuestro helicóptero obviamente no Vamos a ir en nuestro helicóptero para no tener problemas Hola ¿Cómo estás? Voy a comprar un poquito de objetos Comprar Vale Compramos Ah ya tenemos Y este lo podemos comprar Comprar Ya tenemos 3 de 3 Comprar Todo, 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 todo Vamos a comprarlo Listo, listo Por acá ya no tenemos nada más Armas Armas amigos No quiero llevar esta Sino que quiero llevar esta Pero como carajos la equipo Personalizar Seleccionar Listo Miren acá le podemos editar el color y todo eso Así rojita Comprar Listo Ahí estamos La equipamos ¿Verdad? Ya está equipada Así veanla Aquí la tenemos Y a ver ahora vamos a comprar un rifle Un rifle así de larga distancia Bien Bien bacano, bien bonito Son estos Son estos aquí Este Uff Está poderoso Claro amigos Claro está Que yo ya los había comprado Personalizar Seleccionar La mira A ver pues Esta es como la más Bueno pues esta es las que tenemos Y esto Estos son los silenciadores Vamos a comprar este No lo tenemos Este Se lo compramos Ok manejo A ver Cargadores Ok Ahí los tenemos Así que le damos atrás Atrás Y atrás Listo Volvemos a tener nuestras armas Amigos Recuerden que les había dicho Que no quería cacharrear más eso Pero pues bueno No me voy a ir para ese sitio No me voy a ir para ese sitio que dicen que hay asfixia y todo eso Sin Sin un arma Ah Y ya se me llevaron el helicóptero Pero es que estos manes si no aguantan Una recochita A ver vamos a llevarnos el más poderoso Aquí estamos Conducir Si Ahí estamos Enviando vehículo Ya me llegó Ok Y no me voy a llevar a nadie Claro que no No me voy a llevar a nadie amigos Vamos a irnos solos Eh Podemos disparar Metralladora Vista libre Ok Y con cual disparamos Con cual se supone que se disparan los cohetes A ver Ah Con F Con F Disparamos los cohetes Así que pues Vamos a ir directicos Hasta ese punto Ya ven amigos Que no tenía las armas Que Pues Eh Había comprado Entonces Eso me estaba dando un poquito de mal genio Porque pues ya Como así que me iban a quitar Mis armas Y aparte de eso Pues estaba metido en un poco de misiones Que las completé Muy complicadas Eso si Me llegaban unos helicópteros Y yo pues con esas armas tan débiles No podía No podía Eh Matarlos No lo grabé porque eran misiones secundarias Pero si debí grabarlo A lo último lo pensé Y debí grabarlo porque Eran muchos helicópteros Los que me llegaban Y pues tenían que salvar a unas personas A ver Por aquí Y ya estamos a 900 metros Wow Este helicóptero es bastante rápido Pues lo estamos estrenando ¿no? ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta o no mi helicóptero? Dejen ahí abajo en los comentarios Si les gustó la compra Y pues si es necesario Ojalá solo sea bombardear Que no haya ningún Ningún Inocente ahí en esa parte Para agarrar eso Y darle bala A ver ¿Qué me dicen? Llega la miseria Pero me dan ganas Como de dejar mi helicóptero Un poquito más atrás ¡Ay! ¿Saben que no compré munición? Me vine para acá sin eso Bueno pues si algo Me subo al helicóptero Y empiezo a disparar ¿Sí o no? A ver Llega la miseria ¿Qué se supone que tengo que hacer? A ver ¡Uy! ¡Uy! Puede ser una coincidencia Solo tienes unos minutos Para asegurar la zona Entra con cuidado Puede que tengan rehenes ¡Nos están atacando! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hola! Desafío completado Asegura la zona Dos puntos de talentos Obtenidos Ok amigos Pues ya lo he hecho Aquí estoy Ya No vamos a darle más Vamos a bajarnos Ok 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 Todavía hay gente Todavía hay gente Que logró sobrevivir Hola 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 A ver ¿Y cómo se supone que subo yo también por allá? A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ahí estamos A ver Hola amiguito Hola Hola Muerto A ver ¿Quién es más? Venga Muerto Ya estás agonizando Y ahí viene el otro Saquear Saquear Oh Saquear Refuerzos Vamos 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 Para el helicóptero Yo los atiendo Uy Que tienen un casco No 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 Pero ¿saben qué? Adiós Eso Muerto Aquí viene el último Y acá viene el otro Ok Asegura la miseria Vamos 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 Elévate 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 Rápido 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 No me lo puedo creer Pero Si tengo Ay No puede ser Vamos 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 Hasta lo que no tengan A ver Los refuerzos Los atendemos desde el aire Barcos No puede ser Me van a explotar el Me van a explotar el barco Ve el helicóptero A ver amigos Defiende Defiende Pues eso hago No pero me voy a bajar del helicóptero Me voy a bajar de él Porque estoy dando papaya Como le decimos en Colombia Estoy dando papaya en él Muy vulnerable Todos me van a disparar ahí Entonces vamos a entrarnos otra vez Ay pobrecito mi helicóptero Ya está todo destruido A ver Vean los barcos Vean los barcos Ah no Les voy a dar Les voy a dar en el helicóptero Le que les doy Les doy Papá Vamos Elévate Vean los barcos 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 Espero que estés listo Si estamos en lo cierto La sacerdotisa llegará en cualquier momento Parcelo No tengo más balas No tengo más balas Y no le puedo comprar Ay jodare Creí que eso eran infinitas A ver No puede ser Mata No 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 y esto está de noche como siempre yo grabando de noche Ay no puede ser no veo absolutamente nada Esperen tengo que encontrar un barco o algo que me ayude A ver 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 Pero no 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 me puedo meter por aquí Eso 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 Por acá Y nos metemos por este lado Y a ver Tengo que buscar un punto alto Una parte donde Pues A ver Aquí estamos Mata Que no me han visto todavía Así que me subo por aquí A ver Y por acá hay otras escaleras Que no voy a subir por acá Por este lado Listo Ahora sí A ver A ver No puede ser Que misión tan complicada No pero este no es el que tengo que matar El que tengo que matar es a ese Esperemos Esperemos a que él salga Y lo agarro aquí Vale Vamos a aguantar un poquito en el agua Mata A la sacerdotista De la secta Otra vez me iba a enredar No 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 Eso no me pasó otra vez Ahí nos pasó el barco Y justo cuando esté pasando por aquí Yo llego y me hago en la orilla Y creo que va a ser fácil matarlo No 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 Espera espera No estaba en la orilla Ahí fue Ahí fue Ahí fue Ahí la mato Ahí la mato La maté La maté La maté Adiós 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 Salva a los rehenes que quedan Hola Vale Ahora me preocupa Son los rehenes Listo Salvación Completada Primera misión Que hemos completado En el día de hoy Pero no hasta el momento No hemos completado todo Aquí 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 estoy amigo ¿Me buscas? Ah pues bueno Bueno si me buscas es por algo ¿No? Ay tan linda Ay son dos Son dos Son dos No pueden No lo toques No lo toques Toques No me tiene que decir Que hacer Desgraciado Listo Hola ¿Cómo estás? Eh A ver A ver No le di seguir Servir Y proteger Rescata Creo que es esta ¿No? Seguir Salva a los rehenes 8 de 14 Ay A ver ¿Qué pasa? ¿Qué has equivocado conmigo? ¿Qué has equivocado conmigo? Tú Conmigo Mejor Hola Saquear 8 de 14 Llevo 8 de 14 Uy 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 Por allá veo otro tipo Por acá veo otro tipo Que se acaba de bajar del barco Hola Ahí estamos 8 de 14 ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde carajo se supone que están los demás rehenes? No No veo ningún otro rehen más A ver amigos Vamos a observar el mapa Esas misiones cada vez se ponen un poquito más difícil La miseria Viaje rápido Ok Vamos a ir por el helicóptero No veo más gente Entonces Vale Vamos a darle seguir Estoy siguiendo la misión No Hasta donde tengo entendido Lo estoy siguiendo Vean Pero Ok Listo Pero no Este tipo Tenía un rehen ahí Pero ya No pasa nada Acá tengo mi helicóptero Voy a Voy a agarrarlo Se necesita un soplete Ah Para Para arreglarlo seguramente Miren Allá hay otro helicóptero Así que voy a ir a por él 8 rehenes de 14 No entiendo en que momento Liberé esos 8 rehenes Pero allá hay una persona Allá hay una persona Y vamos a irnos Aún faltan 6 más Para liberar 6 Sí 6 6 rehenes más Adiós Amiguito Adiós Ascender Vamos a ascender Y saben que no veo más rehenes A ver A ver Véalos 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 Aquí están Aquí están Aquí están Están en la carretera Hola Hola Amigo No, no Aquí no estaba A ver A ver Y los demás rehenes Aquí estamos Y por allá hay una persona Pero al parecer Esa persona no me dice nada A ver ¿Qué me dices? Mantén para hacer el seguimiento Liberar el puesto de la secta Bueno, eso me interesa Lo que en realidad Me interesa en este momento Es matar a esta gente Y liberar a los tales rehenes Por cierto No sé dónde carajos están Vale, vale, vale Ignorar Momento en el Edén Oye ¿Y qué se hicieron los Las misiones? Las misiones Servir y proteger Listo Ocho rehenes De catorce ¿Será que tengo que ir Por la carretera? E ir encontrando Vamos a cacharrear Amigos De eso se trata ¿No? A ver Listo De eso De eso es Amigos Uy, uy, uy Pero que no lo maten Que no lo maten Que no lo maten Dale, 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 dale Pelea, pelea Tú peleas Yo peleo Hola Hijo de madre Me está dando duro Me está dando duro Me cascó, me cascó, me cascó Uf, me iba a dar con la piedra ¿Y tú también? ¿También quieres? Ya, ya No te preocupes Sano, sano, sano Sano, sano Que yo lo salvo Eso Eso Ya estamos Vale Tengo que liberar A todos los rehenes Así que vamos a hacerle Ya llevamos nueve Adiós, amigo Que tengas lindo día Vámonos Ahora es el problema Encontrar a los otros Véalo Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está ¿Quién te estaba haciendo daño? Hola Me han dicho que la secta Está almacenando recursos Allá, allá, allá Allá hay otro Allá hay otro Que le están pegando Vale, 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 vale Ahí hay un rehen Uf, lo maté Lo alcancé a matar Vale De nada Pero Me hacen falta más Ok No era tan difícil, amigos Uy, 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 uy Bajarme, bajarme Me voy a bajar Me voy a bajar del carro Y vamos a pelear Vamos a pelear, amigo Vamos a pelear Vamos a pelear Hola Saquear Y Préstame ese carro Me voy a ir A buscar a los demás rehenes Bueno Pues esta misión Se nos fue un poquito larga Allá habían dos Entonces vamos a seguir Por acá andando A encontrarlos De más De más rehenes Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Hola Hola, 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 hola A ver, ¿quién pelea más? Dicen que un grupo de pumas Se está llevando a Ok, amigo Vale, vale, vale No te preocupes Yo te salvé Vale Corre, corre, corre Tú corre, tú corre Tú corre, tú corre Tú corre, amigo Tú corre, tú corre Hijo de madre Corre, corre, corre Corre por tu vida Listo Vámonos Fuimos aquí Y nos fuimos A por el último Vamos a salvar al último Adiós, amiguitos No me molestes La vida Voy a buscar al último Rehen Aunque sí Debo matarlo Vamos a matarlo Vamos, vamos Vamos a ir a por el otro A ver Allá está Eso, eso dije Ok Misión superada, amigos Servir y proteger Vale, amiguitos Pues Ya miramos A ver Voy a ir nuevamente Hacia allá Ok Hacia la cárcel Aquí es Vamos Y parece que además Ha llamado a los elegidos Los soldados más duros De la secta Ve con mucho cuidado Cada vez hay más niebla Vas a tener alucinaciones Y como la inhales Durante demasiado tiempo Podrías acabar Como el manzal Cambio y corto Voy armado del río Amigos Yo creo que a eso No le voy A ver Eso Eso es un convoy Que pues es bastante complicado Entonces vamos A hijo de madre Incautación de gasolina Ok A ver Vamos a ver Las misiones secundarias A ver si esa quedó Convoy armado del río Si ven amigos Eso es una misión Muy complicada Que lo tendría que hacer Con el helicóptero Pues que amigos Tengo esas dos misiones La del médico No se las recomiendo Voy a hacerla Pero en el próximo capítulo Voy a ir nuevamente Hasta allá Y voy a ver Que misión nueva Me ponen ¿Vale? Y sería la última Que haríamos El día de hoy Vamos a dejar Este capítulo Un poco corto Mientras vuelvo Y me reubico Ya estaba bastante bien En el full send Ahora pues quiero llegar Nuevamente a la cárcel Y tomar confianza Con esta gente Y listo amigos Empezar a tener Muchas misiones Porque tener así Poquitas misiones Como que no No me llama la tucha Me libera El puesto de la secta Esto lo tengo que hacer Tengo que ponerme Las pilas Con este juego Porque lo tengo Las misiones secundarias Están bastante Acumuladas Entonces sí Tengo que ponerme Las pilas En cuanto a eso Y pues Ya Estás libre Ahí te liberé Lo maté Sibail Rescatado Así que pues sí amigos Y si quieren ver Pues también Como tumbó El convoy este Nada más déjenlo Allá abajo En los comentarios Y yo con muchísimo gusto Lo voy a hacer Pero pues Como les digo Déjenlo allá abajo En los comentarios Vamos a ver Que otra misión Me ponen Y ya Sería la última Que haríamos Por el día de hoy Porque pues ya Está bastante tarde La hora en la que Estoy grabando El video Entonces pues Como que Lo importante Es tener El capítulo Y hacer algo Bastante Bien Ya hicimos esa misión Que no estuvo fácil Y al comienzo decía Pero bueno Aquí hacia donde cojo Aquí hacia donde cojo Pero pues sí De eso se trata amigos Eso es lo que yo quiero Que ustedes vean En este juego Voy a aprovechar este momento Para hablar De que pues No todos los juegos Son tan sencillos Como parecen Todos los juegos Tienen su manera En la que ustedes Tienen que pensar Tienen que ser Estrategas Tienen que Saber disparar No es que esto Va así a la ligera Entonces Eso es lo que yo quiero Que ustedes sepan Que tengan más conocimiento Sobre más videojuegos Y pues Los camiones También es muy bueno Los simuladores Y pues el volante Amigos Lo tengo para eso Y pues nunca Les voy a dejar Me están disparando Desde un helicóptero ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Yo también lo sé Yo también lo sé Vámonos Nos tiramos Amigo Hola Si quieres Mátame 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 Porque no tengo más armas Mátame 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 La quiero Es que Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están arriba Voy a hacer un pequeño corte aquí ¿Vale? Mientras esquivamos a este helicóptero Aunque estamos muy cerca Bueno pues sí Les continúo En realidad Eso era lo que yo quería Que ustedes vieran Y conocieran Otro tipo de videojuegos Nada más que No se quedaran Con lo de los camiones Porque pues Es muy bonito Sí En realidad Es bastante bien Ese juego A mí me parece que Que se aprende Que pues Te tenemos en cuenta Del cansancio Y todo eso Bueno se aprende Bastante sobre él Pero pues también Quiero que ustedes vean Otro tipo de videojuegos Y todo eso Sin dejar nunca atrás De los camiones A ver Es por aquí la entrada Y la persona Está en la parte de arriba ¿Dónde era que estaba La escalera? Veanla Ahí ya está Voy a hablar contigo Ay hijo madre Por aquí no es Es por acá Sí ven Hasta para eso Tenemos que empezar Listo Ahí subimos rápido Boom Y llegamos arriba Ahí estamos Hola Oye Perdón por lo de antes No estuvo bien Todos te dirán Que se me da bien Hacerme la dura Pero por lo demás Necesito practicar Empecemos de nuevo Hola Te va a gustar el equipo Son todos fuertes Pero tenemos que estar A la altura De lo que hay fuera Espero que Erle Estén lo cierto sobre ti Estamos buscando La forma de aplastar A los edenistas En mi opinión Deberíamos empezar Con Cid Así es como se hace llamar Hoy en día ¿Has visto la estatua gigante De la colina? Pues claro que la has visto Para no verla Es Joseph Cid El padre Faith ordenó a sus fieles Levantar ese espanto De cemento Para sus peregrinaciones ¿Has visto a esos pobres desgraciados Marchando hacia la estatua? Horrible Hay que derribarla Así convenceremos A los santitos De que su puto padre No es Dios Es un hombre normal Y corriente ¿Qué me dices novato? Hazle un enorme agujero A ese engendro Yo me encargo Falso profeta Llega a la estatua del padre Véanla 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 Y se la vamos a destruir Haciendo destrozos Con nuestro gran helicóptero Voy a hacerle un hueco gigantesco A eso Todos los misiles que llevo aquí Se los voy a descargar Eso sí Con rabia Se los voy a descargar Ok No Vamos Cambiar de arma ¿Cómo así? Esto no lo entiendo Ascender Descender Con el click Así nada más podemos mirar Y si no presionamos el click Pues hacia donde miremos Llevemos la mirada El helicóptero se va a ir ¿Si ven? Click derecho Y podemos mirar hacia todos los lados Sin ningún problema Con F se tiran los lanzamisiles Bueno los misiles Aunque pues no nos los muestre ahí Pero así se tira ¿Vale? Para las personas que jueguen en teclado Y pues quieran obtener este juego Se los recomiendo bastante Una historia demasiado bacana Y pues para informarles De que cuando este juego ya termine Tengo otro juego Una elegancia Les va a encantar A ver Pues no le voy a disparar aún Destruye Ok 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 No No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Novato La estatua está hecha Con un bloque macizo De hormigón Necesitarás munición pesada Para derribarla O algo con armas montadas Que vuele No eres listo Ya pensarás que A ver Pues que más Joder Tu obra se ve desde la prisión Adiós a ese gasto inútil De cemento Oye Si quieres causarles más problemas Tengo una idea Faith guarda una copia De los discursos de Joseph Dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua Y quema los documentos Que aprendan lo que pasa Si te metes con la gente equivocada Ok Pero primero Primero quiero asegurarme Ay ok 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 Me están disparando Hola Esperen Esperen Me voy a cargar primero de esta gente Y que no me mate Que no me mate Listo Ya destruido Muerto 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 Y a por aquí hay más gente Pero el problema es que no los estoy viendo Me están disparando Y no los veo exactamente Donde están Vamos a bajarnos del helicóptero No lo vamos a hacer más difícil Nos bajamos Uy Bonita forma de parquear la mía No Puede ser Como no lo dejé en una parte más segura Vale pues no pasa nada Ya no tengo helicóptero Así que pues esperemos a ver que A donde A donde reaparezco No pero como me voy a quemar ahí Si el fuego se supone que lo puedo Pues por eso fue que me confié Y pues aparte de eso No lo miré En serio no miré eso A ver A ver A ver A ver Entra la estatua Ay ya Ya A ver Ok Ok ¿Cómo se supone que quemó todo eso? No 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 Pues espérate espérate hombre espérate hombre Yo tiro una granadita aquí Ah Vale eso está repleto de gente O sea les faltó decirme que eso estaba lleno de gente Me dijeron que entre nada más Pero no no me dijeron que eso estaba lleno de gente Yo creí que era una estatua común y corriente Ahí y pues que no la vigilaban Vale, pues ya sabemos Tiramos granadas, tiramos Lo que tiremos Joder, tu obra se ve desde la prisión Adiós Ah, no, que puedo dejar mi helicóptero Oye, si quieres causarles más problemas Tengo una idea Faith guarda una copia de los discursos de Joseph Dentro de ese bicho Trepa por el interior de la estatua y quema los documentos Que aprendan lo que pasa Si te metes con la gente equivocada A ver, lo voy a dejar aquí Suponiendo pues que no me va a pasar nada Y que me puedo A ver, quema Vamos a quemar eso A ver, pues vamos de Arriba para abajo Ahí estamos quemando Destruyendo la torre A ver Listo ¿A dónde más? Ay, ¿sólo era ese? Ay, hijo de madre Falso profeta Completado ¿Qué has hecho? Sus palabras ¿Eres consciente de lo que me hará? ¿Helicóptero? Hijo de madre No lo puedo agarrar Puedes desbloquear Ha sido una hermosura Joseph Cid se va a cagar de miedo Faith ya debe de estar temblando Tendrá que responder por el libro quemado y la efigie derruida Un trabajo cojonudo Ok, amigos Paracaídas Ah, tengo un paracaídas Vale, pero pues por aquí puedo bajar por mis propios medios Yo soy un tipo independiente No necesito de eso Uy, no Aquí todavía no podemos descender Como tal Vamos a bajar por aquí Bajemos, bajemos, bajemos Me caí Y por acá Continuamos bajando Pero es por aquí Por este lado Vale Te han bendecido Ok, amigos A ver Vuelvo a caer al mismo lado ¿En serio? Hola Vale, amigos Pues ya he hecho la última misión del día de hoy La que dije que iba a ser así Que era algo importante Y pues ya, amigos Las otras misiones las voy a ir haciendo Pero pues por el momento voy a matar a todas estas personas Hola Estoy, amiguito Lo siento No me miraste Eh Pues Hijo madre Hijo madre Hijo madre Hijo madre Hijo madre No, ¿para qué? ¿Para qué? Uy No lo dejé aterrizar Hola, ¿cómo está? Muerto Uh Hola ¿Cómo está? Uy Ya, ya Y a ver Uy Le digo Eso, ahí estamos Muerto A ver ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia, amigo? Claro que sí Claro que te mueres Hola Pues bueno, amigos Hasta aquí el capítulo del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse nuevamente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le han dado a este juego Y esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la próxima Adiós Arden el antiguo